El vocero de la arquidiócesis potosina, Juan Jesús Priego Rivera, tachó de vandalismo las acciones que realizaron algunas mujeres en la iglesia, en un par de edificios gubernamentales y en las oficinas centrales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto durante la marcha del pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Yo pienso que si tú quieres pintar, pinta tu casa y tu enojo va a tener un carácter más martirial. Pinta tu casa, si quieres quemar algo, pues quema la tuya y eso va a tener un valor que arrastre más. ¿Por qué pintas otras casas que no son la tuya? ¿Y por qué quieres quemar edificios que no son tuyos? Veíamos romper los vidrios, veíamos de qué manera se agredía a las personas. Yo creo que esta marcha, esta lucha de reivindicación, tiene que ir depurando algunos métodos. Sin embargo, reconoció que la vida de una mujer vale más que los costos que pudieran resultar de restaurar las mencionadas estructuras, pero indicó que las protestas deben ser más civilizadas. Creo yo que, y aquí sí lo digo, una vida vale más que todo lo que hubiera podido costar. Pero ojalá, ojalá que de veras se dejen de agredir a las mujeres gracias a este tipo de manifestaciones. Ojalá que cambie la cultura. Ojalá que la mujer sea vista en plan de igualdad. Ante los reclamos de miles de mujeres que marcharon el pasado 8 de marzo, el clérigo manifestó que es momento de que las autoridades actúen sobre ello. Si hay maestros acosadores, para afuera. Si hay alguna mujer que en su hogar esté sufriendo violencia, que la autoridad la proteja. Si hay alguien que en la calle las está acosando, que pague. Es decir, tenemos que cambiar la cultura, pero de una manera civilizada. No quisiéramos que feminismo, ya te voy a dar la nota, no quisiéramos que feminismo sea sinónimo de vandalismo. Al final de la entrevista, Priego Rivera expresó que hubo infiltrados en el movimiento feminista que buscaron desprestigiarlo. Lo que puedo decirte es que a alguien se les infiltró para desmeritar o demeritar, perdón, el movimiento. Yo creo que un movimiento, cuanto más pacífico es, tiene mayor efecto. Lo demasiado, como diríamos, clamoroso, es como humo de pajas. Se necesita cambiar las actitudes, se necesita hacer una especie de resistencia silenciosa, pero eficaz. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.